El director regional de Agricultura Junín, ingeniero Ulises Panes Beraún, se trasladó a los centros poblados de Saigón y Pachacútec en el Brahim, para realizar el trabajo de difusión del proceso de saneamiento físico-legal de predios rurales, como el objetivo de iniciar el proceso de titulación de predios rurales, en esta zona productora de cacao, plátano, café y diversos productos banderas de la provincia de Satipo. Como lo han dicho, no solo trabajan los dos colindantes, trabaja la autoridad, ya que es muy cierto, cuando se hace un proceso de titulación masiva, no solo van los dos, va todo el grupo que está encaminado a hacer el trabajo de linderamiento en toda esa zona. En ese aspecto, para poder tener agro-reforestación para la resolución, nos pedía, según que yo escuchara varias veces, yo era pequeña, lo era ahora como estudiar, ¿verdad? Los representantes de los centros poblados mostraron su agradecimiento por este trabajo, ya que hace muchos años vienen deseando que sus tierras sean tituladas. Este proceso beneficiará a más de cinco centros poblados que se encuentran bastante alejados de la provincia de Satipo, a una distancia de entre cuatro y cinco horas de viaje por una carretera dañada por las lluvias. Por ello, piden ser titulados para obtener la seguridad jurídica sobre sus tierras y así poder obtener financiamiento y potenciar su principal actividad económica. Bien, nosotros nos hemos reunido ahorita, acabamos de reunir con el señor director de la TRAJ, de Huancayo, sobre nuestra titulación, que nosotros sufrimos de años desde el 2010 y hasta ahora no hemos podido titularnos. Y por esa razón yo, mi persona como autoridad, se le pide al señor director, el ingeniero Ulises, que esté presente en este centro poblado para darle cuándo puede empezar el trabajo. Pero gracias a él nos ha explicado ya para poder trabajar, creo ya, dentro de estos meses, el trabajo empezar, si quiere, en mayo. Ese es la opinión o el tema que trajo el señor director. Luego de las reuniones, se acordó con los pobladores que antes de culminar el mes de marzo, la Dirección de Agricultura, a través de la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural, realizarán la creación de la unidad territorial Bahía Napate, que incluye a las comunidades de Saigón, Pachacútec, Nazca, Piotta, Generación del N, San Carlos y La Joya. Sí, efectivamente, estamos aquí en Pachacútec, es un centro poblado que también está en el Valle del N. Y vamos a trabajar aquí, hemos concretado hoy día para poder ya establecer una unidad territorial que va a abarcar más de cinco centros poblados, entre ellos Saigón, La Joya, Pachacútec, Generación del N y otras con la finalidad ya de dar inicio al proceso del saneamiento físico-legal de los predios rurales aquí en este sector. Y ese es el objetivo que tenemos como gobierno regional, por encargo del gobernador regional, de poder cerrar brechas en la temática de titulación de predios rurales. En el caso de los predios rurales, había manipulación, en el caso de los puntos, nada que sea.